¡Eh! ¡Me estabas esperando, eh, gordita! ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? Quiero salir, ¿eh? Venga, sal. ¡Prisit! ¡Ven aquí! ¡Tiene abierto la puerta! ¡Prisit! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito actos de ayuda! ¡No! ¡No, no! ¿Seguro? No, si estoy mirando, estoy viendo las obras. Vale, vale. ¿Cerveza? No. ¿Cerveza? Que no. Menudo recibimiento. Ya, es que me he quedado fuera y no me oyen. ¿Me puedes abrir, por favor? ¡Cooper! Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Lo que pasa es que no sé de dónde he dejado las llaves. Menos miraditas, ¿eh? Pero tengo un teléfono aquí que hace unas fotos que te cagas. ¡Ya! ¡Ave! Sube y me abres o te juro que te lo estampo contra el suelo. Vale. Bien, bien, bien. ¡Rápido! Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. No recordaba lo bien que hueles después de ducharte. Ni cómo se te eriza la piel. Es para el frío. ¿Qué estás haciendo, Cooper?